Hey, hey, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Seguimos con más de Yu-Gi-Oh! Tag Force 2. Esta vez es el primer evento de Jayden. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Tengo un mejor deck, ya armé un mejor deck. Bueno, uno mejor que la basura que está en el inicio. Sí está. Entonces vamos a darle y espero este deck me sirva en todos los eventos de Jayden. Creo que sí lo voy a cambiar para ajustarme al deck de algún otro compañero. Miren el Saidos con su cara de babosa. Pero es que podría armarme un deck de héroes elementales. Pero ¿por qué no? Porque no sé, nunca se me ha hecho tan chile el deck a mí en lo personal. Entonces prefiero usar otro tipo de deck. Ahorita van a ver qué deck me armé. Veamos a la bellísima Mago Oscura. Sí, Zairus te la pelas, ¿qué te lo sé? Al parecer me voy a enfrentar a la Mago Oscura. Muy bien, muy bien. Oh, piedra, papel o tijeras, mi peor enemigo. Siempre pierdo en este estúpido juego de piedra, papel o tijeras. ¿Ven? Es como mi maldición. Ay, ¿qué soy yo? Pero bueno, ni modo a darle, a patearle su hermoso trazo. Oh, sí, oye, oye, escuchen esa rola enorme. Bueno, ya se dieron cuenta que tengo un deck de dragón. Este, este... Sí, ya, ni qué, ni peor. Vamos a cagarla tan chile. Ella no sabe lo que le espera. No sé, no sé si quitar las animaciones. No, no, no quiero quitarlas, o sea, además en Chile. Lo malo es que no tienen, pues, audio. Como en la versión japonesa. Muy bien, justo lo que quería. Chalice. No, no se te... Un dragón armado a nivel 10. Pero no puedes encontrar un dragón armado a nivel 5. Vamos a saciar esto nomás por si ya está entiendo una maldita fuerza de espejo. Ah, pero bueno. Olvídalo, olvídalo, acepto, igual. Tampoco no les gustan los dragones armados. No, a mí tampoco. Pero son los vergas del día que es así. Pues si ya no puedo hacer más, ya le negué todo. Así que nada más puedes cepillar. Poner monstruos en defensa. Ah, hay juicio solemne. Pues le pego otra vez. Con tal de que te traiga el dragón armado a nivel 10 al campo. Sí. O sea, ¿quién le da que no quiera aumentar el... Bueno, no. A veces por error le he dado que no quiero aumentar el nivel. Pero sí quiero. O sea, siempre aumento en el nivel. ¿Por qué? Porque es más verga. Está más pro, más chilo, más mamado, más fuerte, más efectos chidos. Y hace que los oponentes solo se te... Creo que me diría que está muy abusivo. Pero es lo verga. El deck inicial mierda que te dan está mejorcísimo. Este, pues de una vez. Ay, Dios mío. Creo que me vine. Esa animación. Esa animación orgánica. Creo que tiene uno para batalla también. Ah, huevo. Esa bola de energía le va a chicharrar las nalgas. Vamos a ponerle un chifón del espacio místico. Creo que le he roto todos sus sueños y esperanzas. Mira, modulador de nivel. Pero nada. Tengo que regresar. Ay, chingada, su madre sí. Otro puto, otro puto. Bueno, ya vieron la animación, así que ya. Que no tiene nada, en serio. Un regeki o algo iba a liberar. Dark hole. Bueno, estos siempre tienen monstruos. Yo estoy errando pura magia y trampa, bueno. Todos los monos están hasta abajo. Ya que. Me la voy a abrir con el dragón armado este. Ya no tienes nada que hacer. Les dije, ya. Aquí la liquidez. ¿Cuántos son? No, no le ganó. Aún. Igual lo voy a poner. Estuve un pelín. A 400 malditos puntos de vida de ganar. Sí, a 400 malditos puntos. O creo que el dragón este no hace daño. Sí, no hace daño. Ay, la cagué. Bueno, no importa. No importa. Quiero que mi campo se vea así con tres monstruos. Que se asuste más que diga verga. Verga. Ja, ja. Sí, vamos a subirle de nivel. Es más, me voy a pasar de lanzar. Ah. Me voy a ver muy mamón, pero déjalo verga. No importa, no importa. Voy a activar esto. Porque pues ya le di. Si le vamos a dar, le vamos a dar bien. Vamos a regresar a estos dos. Para subirle de nivel. Al truco de un armado nivel 9. Oh, nivel 7. Un error. Y le vamos a pagar con 1000. Ah. Y ya, para 3000. A huevo. Soy la verga. Amenme todos. A huevo. Oh, Dios. Perdí otra vez a huevo. Nadie puede ganarme. Soy el mejor. Llegó a Chasis. Princeton. Ja, ja. Ni idea, pero bueno. Ay, ya nos fue otra vez. Aunque no sé por qué tiene que ser evento de Jaiden. Creo que es como que más estándar. Aunque creo que cualquier personaje que agarres, ella va a salir al primer evento. No sé, la verdad. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno. Hemos terminado el primer evento. Hasta aquí la dejamos. Y nos vemos en el próximo video. Se cuidan al rato.